Bienvenidos Bienvenidos seas una vez más a este tu canal de repostería El día de hoy como leíste en el título de este video prepararemos un volteado de plátano con caramelo Ufff, que cosa tan más rica Te voy a enseñar a prepararlo desde cero Es una receta básica, muy fácil y sin horno ¿Qué más podemos pedir a una receta? Bueno, comenzaremos con los ingredientes y la elaboración Para esta receta utilizaremos 3 cuartos de taza de leche 1 cuarto de cucharadita cafetera de sal 1 taza de harina de trigo 1 cucharada sopera de esencia de vainilla 2 huevos 1 tercio de taza de aceite 1 cucharada de polvo para hornear 1 cuarto de cucharadita cafetera de bicarbonato de sodio 3 cuartos de taza de azúcar Y para el caramelo utilizaremos 1 tercio de taza de azúcar Y nuestro ingrediente principal utilizaremos 2 plátanos Estos serán todos nuestros ingredientes Comenzaremos por verter el azúcar en una sartén Que es en donde prepararemos nuestro bizcocho Pondremos el azúcar al fuego, a fuego medio-alto Hace que se derrita por completo Poco a poco iremos notando cómo se va derritiendo el azúcar Es importante que no quede doradita Miren, apenas se derritió y apagamos el fuego Porque se va a poner un poco más cafecita a la hora de la cocción Así que buscamos que no se vaya a quemar Una vez que notemos que inmediatamente se puso este tono Apagamos el fuego para que no se dore demasiado Y así es como la vamos a ocupar Y mientras se enfría un poco nuestro caramelo En un bowl pondremos 2 huevos 1 y 2 Agregaremos el azúcar Y batimos hasta que se incorpore el azúcar con el huevo De esto dependerá que tan esponjocito quede nuestro bizcocho Así que recomiendo batir Puede ser con un globo, que es lo que yo estoy utilizando O con un tenedor Eso tardará aproximadamente 2 minutos Y después de batir por 2 minutos A nuestra mezcla le vamos a agregar La harina de trigo La sal El aceite El bicarbonato de sodio La esencia de vainilla Aproximadamente una cucharada sopera Y finalmente una cucharada de polvo para hornear Vamos a mezclar Y mientras mezclamos agregamos la leche Esperamos hasta que todo se incorpore Y tengamos una mezcla sin grumos Ya tenemos nuestra mezcla lista La vamos a reservar Y ahora utilizaremos los plátanos Cortaremos nuestros plátanos Les quitamos la cascarita Y los cortamos Así que los vamos a acomodar En la sartén En donde tenemos Nuestro caramelo Y así es como habrá quedado Nuestro sartén Con los plátanos El siguiente paso Es verter La mezcla que tenemos En donde están nuestros plátanos Es importante que la sartén Tenga teflón Y ahora pondremos al fuego Fuego súper bajito Lo más bajito que tenga la estufa La vamos a prender Y poco a poco le vamos a bajar el fuego Hasta que quede aluminio Es importante tapar Puedes tapar con una tapa O con papel aluminio Lo importante es que se concentre El vaporcito Y se cueza por completo Después de unos minutos Nuestro bizcocho de plátano Ya está listo Una vez que esté perfectamente Cocido del centro Estará listo Apagamos el fuego Y es muy importante Destaparlo Para que no se vaya a humedecer Así que lo dejamos Enfríe un poquito Antes de desmoldar Y ya que está nuestro bizcocho listo Vamos a tratar de despegarlo un poco Y ha llegado la hora De desmoldarlo Y lo que vamos a hacer Es poner un plato encima Y con cuidado Desmoldar Y así es como quedará Nuestro bizcocho de plátano Qué rico se ve nuestro bizcochito de plátano Quiero que vean Queda bien caramelizado Qué delicia de bizcochito Tenemos que partir este bizcocho de plátano delicioso Qué rico Por aquí tengo una porción De este volteado de plátano Y claro que lo tenemos que probar Qué rico Me encanta que esté escarchado Del caramelo Así que vamos a probarlo Qué rico Suave, esponjoso Dulcecito El plátano Wow Confirmado Que este es de mis bizcochos favoritos Está Extraordinario Sin horno Un postre bien rico Que se disfruta El toque del caramelo El pan está bien suavecito Y todo buen postre debe de estar acompañado De un té o un café Qué delicia Bueno Hemos llegado al final de esta receta Aquí abajito en la cajita de información Te dejo todos los ingredientes que utilizamos También te dejo mis redes sociales Si escuchan videos extraños durante el video Es porque estamos haciendo un proyecto Que tiene que ver con la cocina Que tiene que ver con el canal Estoy muy contenta Es algo que yo ya quería hacer Y después les voy a platicar un poquito más En Instagram estoy subiendo todos los detalles Que estamos haciendo para este proyecto Así que si quieres saber más Ve a mi Instagram Te lo dejo aquí abajito En la cajita de información O me encuentras con Jennifer Salas Postres Te mando un besote donde quiera que estés Y nos vemos en la siguiente receta